Tras el embargo a las cuentas, a Nica Visión S.I. y a su propietario, Mariano Valle Peters, de parte de la Dirección General de Ingresos de G.I., la administración de Canal 12 lanzó un S.O.S. a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de recaudar 50 mil dólares para pagar gastos operacionales y continuar laborando. El 11 de septiembre nos congelaron las cuentas del canal, por lo tanto necesitamos su apoyo para continuar trabajando y pagando nuestros gastos, especialmente de nuestros trabajadores que elaboran arduamente para reportar noticias, sin alianzas con ningún grupo político ni económico, expresa la descripción en la plataforma GoFundMe, donde se está realizando la colecta. Si usted quiere realizar un donativo, puede hacerlo a través de la plataforma GoFundMe, bajo el nombre de Canal 12 Nicaragua, hashtag nos resistimos al embargo. Nuestra intención es continuar operando y manteniendo nuestro compromiso de informar objetivamente, ya que conocemos la importancia y la responsabilidad de nuestro medio a través de Noticias 12, este año y el próximo por ser un año electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.